La leyenda de Chitabay y Utsukolel Esta es la historia de dos hermanas de gran belleza, una de ellas era Chitabay, también conocida como Echkeban o bien la pecadora. El nombre que le atribuyeron fue porque se entregaba al amor, las personas del pueblo la despreciaban y le huían como si ella fuera algo muy desagradable. Aunque su cuerpo y su pasión la maldecían, su corazón la redimía. Ella se dedicaba a curar a los enfermos y amparaba a los más desprotegidos, también amaba a los animales y por ende los cuidaba. Su hermana, conocida por el mismo pueblo como Utsukolel o bien la mujer buena, era todo lo contrario, pura, justa, jamás había hecho algo malo que disgustara al pueblo. La gente la apreciaba, pero en su interior era rígida, era muy dura de corazón, no tenía la capacidad de amar a sus semejantes, pues los consideraba seres inferiores. Para ella, la gente enferma eran seres repugnantes, su carácter era duro como el de una piedra y muy estricta, así era esta hermosa mujer. Un mal día, la gente ya no vio salir a Echikeban de su casa. Así pasó el tiempo, los pobladores acudieron a aquella casa, la cual desprendía un aroma muy agradable. En el interior, descubrieron el cuerpo sin vida de Echikeban y que aún se conservaba gracias a que los animales la velaban. En ese momento, Utsukolel, en vez de sentir dolor, solo expresó que era cosa del diablo y añadió que si el cadáver de una pecadora podía desprender aromas tan agradables, el cadáver de ella destilaría un perfume mucho más hermoso. Sonrió y partió. Al entierro, solo fueron los enfermos que ella había sanado. Al día siguiente, su tumba amaneció cubierta de flores hermosas, llenas de color y de un sutil e inolvidable aroma. Después de un tiempo, falleció Utsukolel. Aún siendo virgen, aseguró que alcanzaría la gracia de Dios. Tan rápido como falleció, su cuerpo empezó a desprender un olor fétido. Enseguida la enterraron y todo el pueblo estuvo presente. Le adornaron la tumba con hermosas flores que al día siguiente ya se habían marchitado. Y el olor que éstas desprendían era muy desagradable. Los pobladores aseguraron que eso sí era cosa del diablo. En la tumba de Utsukolel siempre brota una flor tan singular llamada flor de extampentum. El néctar de esa flor embriaga dulcemente, como una vez lo hizo su amor y su pasión. Mientras que en la tumba de Utsukolel brotó una flor conocida como flor de secán, la cual es de un cactus con espinas que al tocarla es muy fácil punzarse y de la cual brota una flor hermosa pero sin un perfume. Así como fue en vida una hermosa mujer sin alma y sin esencia. Era tanto el odio a su hermana que después de su muerte logró regresar con la ayuda de malos espíritus. Utsukolel se convirtió en una mala Echtabai. Esta surgía del Tezacán para imitar a su hermana en vida. Ofreciendo su mundano amor a los hombres. Los aguarda en las ceibas peinando su larga cabellera con un trozo de Tezacán erizado de púas. Sigue a los hombres hasta que consigue atraerlos. Luego los seduce y al final del día los asesina en el frenesí de un amor infernal.